No hemos dejado terminar el bacheo como quisiéramos. Hoy estamos retomando el tema del tacheo, del bacheo en toda la ciudad. Recordándoles que el Infrae de Nuevo de Ilicias, vamos a, ya hicimos la segunda y la cuarta de la FONAPO y vamos a retomar todas esas calles que están ahí. Igualmente estamos remodelando la plaza que nunca se ha tomado en el tiempo a esa... ¿Entonces el llamado es a la comprensión de la ciudad? Sí, nada más que el tiempo no nos ha dejado terminar como quisiéramos el trabajo bacheo, pero hoy reiniciamos el trabajo.